Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Chai Online vamos a seguir filmando el episodio que nos falta para llegar donde raids y yo sinceramente no sé si estoy bien acá o estoy mal o no lo sé no tengo un mapa no tengo nada absolutamente nada el mapa dejó de mostrarme dónde era y estoy acá en una piedra ojo está todo de noche es otra cosa que no no me acompaña y no sé no sé qué hay que hacer sé que tengo que llegar a un edificio y todo el tema pero si me preguntan por dónde exactamente no lo sé por dónde será no les puedo ser sinceros porque no sé ok acá hay algo pues te voy a tirar voy a tirar algo por allá me mataron entonces sigamos ya sé dónde es voy a intentar irme lejos de todos por atrás por atrás por atrás por atrás por atrás tirar una granada para allá que llame la atención de todos y poder abrir esto entonces voy a abrir esto y lo puedo cerrar no no lo puedo cerrar así que me voy no sé no sé eh ok mentí con una flecha acá así que supongo que es por acá y este tipo está escondido pero de la puta madre o sea el weón está es un hijo de la verga en serio o sea me parece que para llegar a él siempre se ha corrido se ha escapado y constantemente nos ha hecho la vida imposible imposible nuevamente estamos en un lugar que yo creo que de hecho estudia acá en algún momento y no sé no sé si es acá o no ni siquiera sé es que no entiendo en serio es que no entiendo o sea por qué no me dice nada primera vez que me enfrento a uno primera vez en mi perra vida me enfrento a uno me enfrento a uno no es que no entiendo o no me enfrento a nada no me he enfrentado a uno no me he enfrentado a un hombre no es que no me he enfrentado a uno no es que nunca me enfrento a uno ¿Qué hago? No me quiero pasar 50 episodios tratando de llegar a él donde está este tipo porque... no sé, la verdad, no... no lo sé. Voy a intentar subir. No sé si me conviene morir a lo mejor. A lo mejor, tal vez. Ya he matado a dos... porque no veo nada. Estoy en una alcantarilla. No sé qué lógica tiene esto. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, la verdad. No tengo idea. Entonces, bueno, estoy acá pegado y no me pregunten qué es lo que tengo que hacer porque primera vez en la vía que no me marcan dónde tengo que ir. Supongo que es acá. Si vienes para acá te voy a disparar. Así que aléjate. Ok, lo maté. No sé. Pero voy a seguir por acá. No tengo dónde más seguir. A lo mejor es por acá arriba, no sé. No lo sé. No lo sé. La verdad que voy a... Solo voy a seguir eso. Supongo que es lo que voy a hacer. No voy a... Me hicieron entrar ahí. No tenía otro sitio donde entrar. No me quiero gastar todos mis botiquines tampoco. Así que voy a... Así que voy a... Intentar ver qué es lo que hago. Acá la flecha me dice... Qué es acá adentro. Qué es acá adentro. Eso es lo que puedo entender. Ok, me caí. Y he matado ya a varios de esos persecu... Persecutores. O perseguidores. O esos tipos fuertes. Y ya no me sale para trepar. Y eso es absurdo. ¿Me vas a dejar trepar? Gracias. Entonces... Nuevamente tengo que intentar llegar a este tipo. Pero... Mierda. ¿Por qué? ¿Por qué la vida no puede ser más fácil que esto? O sea... Ni siquiera sé si estoy bien. O sea... Es como que... Un tanto absurdo. Y de hecho... Yo he venido por acá antes. O sea... Es como que es lo único que... No sé. Es lo único que me queda. Y de lo contrario... Me están escupiendo. No sé. Entonces... Logré pasar eso. Ok. No quise grabar, chicos. Porque... Es una pelutudez. En serio. Para mí lo es. O sea... Tanta mier... Coles... Mierda. Bueno. Ya sabes que voy a decir la palabra que no quería decir. Tanta mier... Bueno. ¿Para qué? Para matar a este tipo no puedo creerlo. O sea... Tengo que ser Superman. Batman. Robin. Robin Hood. No. Todo. Absolutamente todo. No. No les basta con... Con todo el enfrentamiento que tuve... Contra todos esos zombies y contra todo. No. Tengo que ahora enfrentarme a este tipo... No. Ya sabes. Para mí... Por lo menos... Es frustrante. Entonces... Tengo que... Llegar. Y ni siquiera sé si es por acá. Que no me dice nada. Ni siquiera estoy cerca de ese punto. Espero... Que estoy... Que estoy llegando. Algo que... No sé... Entonces... Me marca al tíate abajo. Me dice... Ok. Y yo me acuerdo que acá... Cacacacacacaca... Jaja... Me he ido atando. Que acá... Fue donde... entramos y nos estaban disparando, me acuerdo plarentemente, era eso, entonces voy a, hasta yo me agacho, voy a entrar por acá bajito y vamos a ver, o sea, voy a hacer como 4 episodios solamente para llegar a este tipo, y no me acuerdo de todo, no me acuerdo de todo, no cosas que no, que aún no me acuerdo, que el tiempo pasa y uno va haciendo tantas misiones que, sí, recuerdo un lugar, porque me acuerdo que era, que maté aquí, me enfrenté a unos tipos, pero no me acuerdo nada más que eso, o sea, entonces, y no sé si soy yo, o no, pero siento que estoy en el mismo lugar donde estaba antes, sí, me parece que sí, entonces, creo que estamos mal, creo que estamos mal, voy a salir de acá, no, voy a, no, no, estamos mal, chicos, creo que te mandan al refugio para dormir, chicos, en serio, me dicen, ya, no molestes más, duerme un rato, por favor, y ya cuando esté de día, anda y haz la misión, no sé por qué tengo esa opinión, porque nos hemos dado vueltas bajo, todo eso, y, y, que, que sé, que hemos logrado nada, entonces, voy a salir, porque me di la vuelta, si se dieron cuenta, fue absurdo, debo detenerlo, yo sé que debo detenerlo, pero, necesito dormir, mucho superar, perfecto, entonces, estos tipos, se van a ir, y esto va a amanecer, y eso es, chicos, así que nada, vamos a ir despidiendo en este episodio, no lo hicimos mucho, no sé qué es lo que hay que hacer, o de dónde ir, sé lo que hay que hacer, pero no sé dónde ir, así que nada, los veo en un próximo episodio, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like, si me dio, comenten abajo, y saben que más jóvenes me dan el link que dice, ¿unete el equipo?, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN, desde ahí pueden contactarlos, esperar su respuesta, si fuera positiva, ya saben, no filmen en contrato inmediatamente, esperen, leanlo, y asegúrense que realmente es lo que ustedes quieren, chicos, así que eso, cuídense, y los veo en un próximo episodio de Daylight.